Música Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo, que os traeré hoy eh Madre mía esto, esto es emocionante eh 20 cosas sobre mi Gamertag Esto que es tío, esto es una serie de preguntas 20 para ser exactos Te dice por ejemplo, voy a leer la primera pregunta ¿Desde qué edad empezaste a jugar a videojuegos? ¿No? Tipo Tipo de esas preguntas así De fondo estaréis viendo mi nuevo logo Para el canal que me lo ha hecho Nicky Warner Que os dejaré abajo A ver si me sale, abajo en la descripción Su canal, su link a su canal Y su Twitter y su todo para que podáis contactar con él Es el mismo chico que me hizo el El banner para el canal Y me ha nominado el señor Sí, un miembro de De mi clan que también os dejaré abajo En la descripción Su link a su canal, su Twitter Junto a los nominados Que voy a nominar claramente yo también Y al que me hizo el logo Así que vamos allá Vamos a empezar Estoy nervioso y todo eh Primera pregunta ¿Desde qué edad empezaste a jugar a videojuegos? Bueno, el primer video, el videojuego Que jugué Fue a los 5 años Y fue El comecocos Como Yo El primer juego fue el comecocos Mi padre vino al trabajo Comentéis que es de estos pirateados Lo puso en el PC Y había cientos y cientos y cientos de juegos Y le di pan Comecocos Y ese sería El primer videojuego que jugué Pregunta ¿Cuál fue tu primera consola? Mi primera consola fue la PlayStation 1 Estaba por aquí andando Por ahí, por los pasillos Y todo rabio Y vi a mi hermano jugar ahí A la PlayStation 1 Y digo, vale Vamos a ver qué tal esto Y desde ahí me enganché Me enganché Me enganché Me enganché Y hasta hoy en la Play 4 Perfecto ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Guau Te lo recuerdo como si fuera Espuma de De afeitar El primer juego que me compré Fue el Lilo y Stitch Era un juego en tercera persona Pero que en realidad Viciaba bastante Era Más o menos Más rollo Aventura Y la verdad es que me lo pasé muy bien Hice bastantes orillas De juego Y ese sería Así Sería mi primer juego que me compré Cuarta pregunta Si solo pudieses tener una consola ¿Cuál sería? Ahora mismo Si solo pudiera tener una consola Sería la Play 4 Porque están todos mis compañeros de clan Todos están ahí Si jugara por mi individual Sería el PC Me compraría un buen PC Con Los adaptores Que parecen putos transformers Porque No sé Me está convenciendo el PC Por lo que dicen No hay Así mantenimiento No sé Está Está bastante bien Por lo que Pregunta 5 ¿A qué juegos estás jugando Actualmente? Actualmente Estoy jugando en Play 4 Y a los juegos De Last of Us Que si no lo habéis jugado Pfff No tenéis que jugar Si o si Eso sí que es un juegazo Más de No sé cuánto Premium Más de 50 creo O sea un juegazo Y el Call of Duty A Power of Warfare Estoy bastante viciado Subiendo prestigios Y ahora que hay punto doble Buah Perfecto Esta pregunta ¿Qué videojuego Te ha costado más terminar? Aunque no lo creáis La demo de PT Si juego Me ha costado de pasármelo Es una simple demo ¿No? Pero como había tanto ruido Llevaba en los cascos Y había tanto ruido De estos Raros La tía esa alta Que si El bebé El feto ese O sea Me estaba en una asquilla Y me podía tirar ahí Una hora Por lo menos O sea Una auténtica salvajada Para pasar un juego Pregunta 7 ¿Qué videojuego No has logrado terminar? ¿Y por qué? Pues no logro terminar El juego Dark Souls De PS3 Lo veo muy difícil No lo veo para mí Me suicidaba Y encima Me troleaban Me decía Ve por ahí Sí, sí Ve por ahí Y me caía Al precipicio Quisimos después Los monstruos Los altos Hortos O sea Una auténtica salvajada De ese juego Ahora hay tres preguntas Seguidas Que son el mismo juego Que son 8, 9 y 10 Que son ¿Qué videojuegos Es el tema Que te has jugado? ¿Qué videojuegos Es el tema Ahora te has viciado? ¿Y cuál es tu juego Videojuego favorito? Socom Confrontatio Ese juego Tío Era Lo que dice aquí Mi juego favorito Tío ¿Por qué? Era la Es que era La competición Que había Tío Todos los claves Era por canales No los servidores No es tipo Con los booties Que le da Buscar partidas Duero por equipos Y te busca Con los que sean ¿No? Aquí habían canales Habían bastantes Ust West Brasil Portugal Y español El EU español Había una Bueno En todos los canales Seguramente Pero había una gran competición Porque no es tipo Con los booties Que por ejemplo Entras a una partida Te toca en español Y te empiezas a decir Hijo de la gran puta Me cago en tus muertos Vete a tomar por culo No Aquí había un buen rollo Era bastante bien Todos los retos Que hacíamos Los planes Había bastante gente Y lo ha pasado muy bien Así que sí Sería el sapón confrontado ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? Bueno Yo no he visto muchos juegos de terror Pero os podría decir dos Que son los que más me han Me han acojonado de verdad ¿No? Que he visto Que serían El Outlast Y el Pt El Ptans en una demo Bueno Pero es que acojonan Los ruidos Son sobre humanos Tío Pero me quedaría De estos dos Con el Outlast Aunque sea juego Película Serie Lo que sea Si está ambientado En un hospital O lo que sea Psiquiátrico Mental Como queréis decirlo Me acojonas a uno No sé Es una temática Que no me gusta nada No sé No me da No me da Pregunta entonces ¿Cuál es tu saga favorita? Pues sin ninguna duda Assassin's Creed Esa saga Lo he pasado muy bien Muchas horas de vicio Y bastante entretenido La verdad Pero sobre todo De la saga esta El 1 El 2 La Hermandad Y Revelations Son los que más me ha gustado Con Altair Desmond también Claro Ahí entremedio Y Edge Auditore Después estaba ya Connor El capitán Edward Kenway Pero eso ya no No sé Ahí Ya estaba temblando La saga Y después con el último No ha sido Muy desastroso En cuanto al personaje Porque después Con la bajada de FPS Eso le han cagado bastante Estoy hablando Assassin's Creed Unity Pero bueno A ver si pueden revivir La saga De lo que es Assassin's Creed Top 13 Top 3 Personajes masculinos Y top 3 Personajes femeninos Bueno Pues top 3 Personajes masculinos Serían Victor Sullivan Y Nathan Drake Y Nathan Drake De Uncharted Por Es que me encantan Tío Son la polla Tío Porque Son muy cachondos Tío Son la polla En serio Y el último Sería Joel De The Last of Us Su manera de ser Tío Me gusta Me gusta Y después Y después top 3 Personajes femeninos Sería Ellie De The Last of Us La acompañante Niña De Joel Jodie De Beyond Two Souls Y Chloe De Uncharted Ahí nos No sé qué explicación Daros del porqué Porque no sé explicaroslo Pero no sé Me gustan Y ahí está Pregunta 14 ¿Cuál es tu villano favorito? Mi villano favorito Sería La Cerebic La Cerebic El calvo ese De Uncharted Ese no tiene Ni una piedad Tío En realidad Es la polla Porque no se corta Ni un pelo Y pam Tirar con la cabeza Es la polla Tío Pregunta 15 Si pudieses vivir En un videojuego ¿Cuál sería Y quién serías? Si pudiera vivir En un videojuego Pues estamos en los mismos Tío Estoy enganchado Sería En el Uncharted Un Uncharted Y ahora veréis porqué ¿Cuál sería? Vale Un Uncharted ¿Y quién sería? Sería Nathan Drake ¿Por qué? Aquí está Aquí está La aplicación No sé tío Es que es un busca tesoros Tío Estaría guapo Ahí saltado Por todos lados Yendo al Zambala Descubriendo cosas Tesoros Sería la folla Tío Vivir en ese juego Así que sí Un Uncharted Je Pregunta 16 ¿Cuál es tu película Barra libro Favorita Basado en un videojuego? Pues no No leo mucho La verdad No sé qué libros Han sacado Referentes a Perdón Referentes a Un videojuego No sé No se me ocurre Ninguno Después Me diréis en los comentarios Eh chache Que aquí hay uno Que estaba Sí Puede ser Y después me acuerdo Y después Y hostia Es verdad Había un libro de esos Solo voy a decir Una película Que es la única Que he visto Referida a un videojuego Que sería Tekken Que está bastante bien Con Kazuya Y ahí Están todos ahí Pimpam Peleando Etcétera Perfecto Punta 17 ¿Qué videojuego le gusta A todo el mundo Y a ti no? Hostia Guapo Pues sí El LOL El League of Legends Tío No sé qué coño Le veis a ese juego Tío Lo he probado Sí Lo he probado Me lo descargué Una vez Y lo he probado Pero me lo desinstalé En... ¿Cuánto tío? ¿Cuánto fue? Lo tuve un día En la ordenad de abrir Y no desinstalé Es que no No sé qué le veis a ese juego Tío Para que os guste No No lo entiendo La verdad No Lo entiendo A ver Lo respeto claramente Porque yo he jugado a Minecraft Y bueno A algunos no les gustará Pero no sé tío No... No sé Pregunta 18 Ya llegamos al final ¿Qué género es el que más te gusta Y el que menos? El género que más me gusta Estaría entre aventura Ya que yo soy de un charter Claramente O shooter Porque también Arma, arma Me gusta bastante Y el que menos sería El de deporte Tipo esto de Rubi El UFC Cosas de esas ¿No? O el FIFA Bueno, el FIFA Es el único juego Que se puede librar De deporte Pero los otros Me aburran bastante La verdad Pregunta 19 ¿A qué le das más importante A la hora de comprar Un videojuego? Pues la verdad Es el tema de gráficos ¿No? El tema de gráficos Para mí es un punto Bastante importante Que se mueva la hierba No sé Cosas que Que sí Que tenga bastante De gráficos ¿No? El rollo por ejemplo De las Tofas Que tiene bastantes gráficos Por ejemplo Voy a poner un ejemplo También en el Hace Bueno Hace un poco Sacaron el Una demo ¿No? Una demo De un charter 4 De un tío jugando ¿No? Lo típico Que lo enseñan Y la verdad Es que Ese juego ya me ha ganado Por ejemplo La mecánica Los puñetazos Que da Las armas La manera No sé La manera De mover El personaje Tío Es Eso A lo mejor Chicos Pregunta 20 Bueno Pregunta No Que lo diga Nominados Jeje Pues mi primer nominado Va a ser El señor Compargue Como no El señor Compargue El número 2 Será MinXD Pro Y el tercer nominado Será ¿Quién será tío? Romerito Mi tercer nominado Va a ser Romerito Así que ya sabéis Las 20 preguntas En vuestro canal Quiero Y que os espero Que os haya gustado Un like y favoritos Cuando se empezara Y nos vemos En un video Adiós 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 Adiós